... van a enfrentar por primera vez el Pico, lo hace como apuntino en 4PM, de encuentro de ventaja sobre el 6, 3R, la tercera ubicación abierta, lo viene haciendo el 9B, en cuarto lugar se arriesga por el lado de otra pista del 2M, ingresan al primer pago del todo de Dorre, en la vanguardia, el defensor del empujado, 4PM, ahora sacó a 4PM de ventaja sobre el 6, 3R, en cuarto lugar se arriesga por el lado de otra pista del 2M, la tercera ubicación es el 4R en el 1M, ahora sacó a 5R头, Sigue cerrando la marcha Abandonan ya el opuesto Ingresan al último En la vanguardia Lo hace siempre el 4 Controlado de cerca Por el 6 La tercera colocación por dentro Viene ganando el torneo junto a los palos El 7 P.M. Joy Se arriba por el centro de la pinta El 5 camión superior Los participantes de Clásico Comparación Están en la recta final 550 metros para el disco El 4 P.M. Joy Cabeza, cabeza Abierto el 7 P.M. Joy Por el 6 P.M. Joy 50 metros para el disco Abierto el 7 P.M. Joy Del Estudio Sushi Saca la cabeza sobre el 6 P.M. Joy Y cruza el disco Y cruza el 6 P.M. Joy ¿Cómo están? ¿Qué? ¿Cuál es la Pickles? ¿Qué es la Pickles? ¿Qué es la Pickles? ¿Cuál es la Pickles? No hay cartero, pero no hay cartero allá. No hay cartero, pero no hay cartero. 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 No hay cartero, pero no hay cartero, pero no hay cartero. 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 No hay cartero. No hay cartero, pero no hay cartero. 2.90 2.90 2.90 3.70 4.70 4.70 6.70 5.70 6.70 7.70 5.70 6.70 6.70 7.70 6.70 El ciudadano negro con el hermano José Chávez, con la amiga Gabriela, el copón fatal con Daniel Tatuarias. Segunda más거zada másO. El ciudadano negro con el tractorza. Umbideda a la primavera. 10 metros chido, abierto de vuelta, el 8 y baja, el 7, el 8, el 8, el 1, les brevol, mantiene claramente el azul y el 8 y baja, el 8, el 8, el 4, el 9, Roseta Robo, 5 y ya no la dijo. Gracias por ver el video.